Escama de sal marina con cítricos, brás del porc gourmet. Sal marina 100% natural elaborada en España con toques de naranja y limón. Es ideal para dar el toque final a pescados, mariscos, sopas, salsas, ensaladas y también en postres, como por ejemplo para aromatizar una cobertura de chocolate. Para su uso, se aconseja romper levemente las escamas con los dedos y espolvorear sobre el plato justo antes de servir. ¡Gracias!